Sin duda alguna, los realities y programas crean lazos de amistad, pero también de amor entre algunos de los participantes. Este es el caso de Anamar y Renzo, que empezaron molestando y ahora andan bien encarretados en el desafío. Pues ayer se vio la fiesta de celebración por el cambio que hubo de tres equipos, entonces se reunieron todos y vimos cómo Alejandra Vistizábal le rifó una visita al cubo. Gracias a un aplausómetro, los participantes, sus compañeros fueron cómplices para que ellos dos se fueran al cubo y así pasó. No esperábamos ver lo que vimos, los vimos demasiado románticos. De la nada, Anamar ya estaba sentada en las piernas de Renzo, luego en el jacuzzi besándose, luego en la cama muy apapachados. Realmente esto está causando polémica, están diciendo que están muy alborotosos. Por su parte, algunos compañeros de Omega ya están diciendo que Renzo después se va a arrepentir porque al parecer no es que le guste mucho a Anamar, sino que se dejó llevar por el cuento. Pero Anamar sí parece que está montada en su película. Muchos están diciendo que vea qué razón tenía a Alexander. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Los invito para que comenten y además de eso nos sigan a través de todas las redes sociales. ¿Qué tal también les parecieron la creación de los nuevos equipos? ¿Será que Karen hizo una mala elección? ¿Será que Gaspar también? ¿Será que Darling? ¿Qué tal les pareció cómo crearon los nuevos equipos? ¿Y qué equipo les pareció que quedó más fuerte? ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció? ¿Qué tal?